Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos viendo la serie Un Dios Fiel. El día de hoy tocaremos el tema Un Dios con Propósito. Nuestra cita bíblica base es 2 Timoteo 2, versículo 13, que dice, Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La misión de Jesús sobre la tierra fue muy clara. El Padre lo envía para rescatar a una humanidad que estaba perdida. Entre esos estábamos nosotros que estamos escuchando este mensaje el día de hoy. Este servidor que está acá fue alcanzado por la misericordia de Dios. Pero lo que quiero rescatar en este día y compartirlo con ustedes es la misión de Jesús. Que Él no vino a esta tierra sin tener claro que era lo que iba a hacer. El propósito de Él era reconciliar al hombre con Dios. Una pregunta. ¿A quién le conviene más esta relación humanos y Dios? Por supuesto que a nosotros los seres humanos. Dios sigue siendo Dios. Y a veces hemos llegado a pensar que le estamos haciendo un gran favor a Dios. Con ir a la iglesia, con orar, con leer su palabra. Cuando realmente los que somos beneficiados a través de eso somos nosotros. Dios es un Dios de propósito. Y el propósito de Él fue reconciliarnos. Quitar de nosotros la mancha del pecado. Y que sea que si el Señor nos llama hoy a su presencia y morimos. Estemos listos para gozar de una eternidad con Él. Y no pasarla en el infierno. El propósito más hermoso que yo veo en esta relación Dios y la humanidad. Es que Él vino para que nosotros tengamos acceso. Mientras estamos en la tierra a todos los beneficios que vienen de parte de Él. Pero también nosotros como sus hijos. Si nos llamamos y creemos que somos hijos de Dios. Tenemos que tener un propósito. Y nuestro propósito es decirle a otras personas. Que Cristo les puede restaurar y les puede cambiar. Mostrar la imagen de Dios en nosotros. Para que otros puedan creer y experimenten esa fidelidad. Recuerda que Dios te mira con amor. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez. Síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email. PastorWilliamCR.com 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 CC por Antarctica Films Argentina